Con un plantón en el centro, los vendedores pidieron a las autoridades que les permitan trabajar con protocolos de bioseguridad o les garanticen el ingreso mínimo vital durante la pandemia del coronavirus. Solo en el centro trabajan al menos 25 mil vendedores ambulantes e informales. Algunos de ellos no aguantaron más y salieron con camisetas rojas para aclamar ayudas. Las cinteras denuncian agresiones. ¡No nos contaremos al pueblo que están viendo! 450 mujeres, madres, cabezas de hogar. En este momento necesitamos ayuda. La fuerza pública nos está atropellando, nos está aporreando. Ante la imposibilidad de trabajar, insisten en algunas soluciones. Se suspendan las agresiones y el abuso de la fuerza pública hacia las venteras y los venteros informales. Segundo, que se implemente una renta básica para las venteras y los venteros, no inferior a un salario mínimo. Otros son enfáticos en sus reclamos. Necesitamos que lleguen con nosotros a un acuerdo, que nos dejen trabajar o que nos den las ayudas, porque Medellín no me cuida, Medellín me descuida. Aunque se tenía planteada una marcha hasta el Parque de las Luces, los vendedores no fueron autorizados. Ni siquiera se suscita colabónakan el botón que de una creación. Common de los vendedores no seré la única presencia. Antes de meter los vendedores no vendedores, pues tenemos que aplicarlos. Impär EE.